Grupos de personas continúan sumándose al proyecto que encabeza Benjamín Minuti, candidato a la presidencia municipal de Atlixco, y diciendo no a la reelección. En este lugar yo vengo realmente a demostrar una inconformidad de parte de nuestra presidenta saliente, porque realmente solo ha servido nada más para hacer daño a la ciudadanía. Y yo desde cuando entró ella usó un convenio conmigo, y realmente que iba a atender a la comunidad, y nunca tuvo tiempo para mí. Decía que era por escrito, se lo hizo por escrito, y hasta ahora realmente nunca he tenido la oportunidad para dialogar con ella. Luego solicitamos también que nos iba a apoyar en el campo, que amor, lo que nos iba a dar. Jamás fuimos aquí a Acapulco a una mesa de atención, y realmente allí se hicieron que no me conocían, que ella estaba muy ocupada. Bueno, pues así se quedó, después hubo otra oportunidad también de atención por acá, por el biotecano. Fuimos, entregamos documentos, y solo regaló dos bultitos por hectárea, a nada más, y no lo volvimos a ver. Entonces realmente ella, pues no ha desempeñado, como ha hecho un compromiso con la ciudadanía. Quiero aclarar una cosa, que es importante que para que una persona llegue a cierto rango, tiene que ser capaz, inteligente, que esté capacitado, tenga conocimiento sobre el tema, y no nada más es así como por selección, ¿no?, de querer obtener poder y sobre ellos, o sea, que nosotros, parte que somos del Estado, del municipio de Atrisco, y también estoy en desacuerdo que sea la reelección con la presidenta, porque ya pasó su tiempo, entonces hay que darle oportunidad a las personas que pueden demostrarnos que puede haber un cambio aquí. Eso es todo. Gracias. Hemos venido acompañando a nuestro candidato Benjamin Lutí. Hemos venido recibiendo esa serie de inconformidades que se vienen sumando, y que nos han pedido poder participar en estos eventos, sin embargo, no tenemos posibilidades para la colectura de todos. Cada programa podemos venir invitando nuevos personajes que han estado con problemas serios, y todo lo involucrado a la problemática que se ha venido dando en función a la atropella y las militaridades que se han venido sucediendo en esta administración. Yo les pido que reflexionen bien en lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, y que tengamos la posibilidad de que demos esa nueva opción a un candidato ciudadano. Un candidato ciudadano al que le venimos sumando un sinnúmero de ciudadanos también, que hemos estado en el recorrido cerca de él, y que él anhela llegar ahí para poderles servir. Servir es mejor un gobierno de puertas abiertas, de perfiles adecuados en cada uno de los cargos que se vayan a tener, con ciudadanos atrisqueses, con perfiles correctos, que ese es el anhelo de cada uno de nosotros. Y yo les pido, compañeros ciudadanos, amigos, que se suben a este proyecto, que no les perdicen su voto, que asistan a votar, que es una obligación, bueno, un derecho civil que tenemos todos, de participar. Y yo les agradezco su atención y les pido que razonen perfectamente su voto, y todos los ejemplos que nos están dando, todas las evidencias que tenemos, es para decir, no queremos la obligación aquí. ¡Gracias!